D.J. en Poli, pachanga Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante D.J. en Poli, pachanga Dale, 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 dale D.J. en Poli, pachanga D.J. en Poli, pachanga D.J. en Poli, pachanga Dale, dale, siéntelo, dale, dale, mami Pégate a mi cuerpo, sácate la ropa Date una vuelta y pónteme loca Hazme lo que quieras, que yo no abro la boca Tú no eres santa, no te hagas la tonja Sigue meneando, métele Ponle ritmo y sube, sube Sigue meneando otra vez Tú sabes cómo la cosa es D.J. en Poli, pachanga Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Tómate un trago, ponte a mi lado Goza la noche del bombatón Siente lo que siento, ritmo en tu cuerpo Toda la mami mueve en bombón Nena, dale, dale, más sabor Dale, dale, más calor Dale, dale, sin parar Dale, dale, vente pa' gozar Sube la mano pa'lriba, vamos a prender motores Para que toda la disco se aprenda con un senso y colores Estas noches vamos a gozar más que las anteriores Así que dale, dale al ritmo de los tambores Escucha tumba, vamos a hacer fiesta hasta que esto se derrumba Sigo mi camino, es a ti que no te incumba Voy a manejar esta palpa hasta que se hunda, hunda, hunda Ay, Joe, DJ Raida, bring the beat back Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante D-d-d-d, b-d-d, b-d-g-r-ru Chico